Aparentemente el presidente de la República prefiere los actos aquí en la esplanada litoral del Palacio de Gobierno antes que ir hasta una planta de Acepar en Villa Halles, a unos 40 minutos más o menos de aquí. El argumento al menos desde la presidencia en forma oficial es que no pudo asistir a este evento por las condiciones climáticas, así como mencionabas. Aunque extraoficialmente también pudimos recabar algún tipo de información que el evento de la caída del puente en la zona de Tacuatí fue un argumento fuerte para no ir hasta Villa Halles, para no exponerse en primer término y también, según mencionaban, para recabar información, ver qué situación se planteaba allí con la caída de ese puente. Así, el presidente de la República se mantuvo aquí en Palacio de Gobierno con reuniones que mantuvo aquí, algunas cuestiones administrativas y no acudió hasta la planta de Acepar, donde en un hecho trascendental se daba la primera partida, el primer envión de oxígeno a un hospital de la zona, puntualmente a Villa Halles. Mil litros en esta primera entrega que viene de alguna forma a colaborar con esta necesidad que tenemos a nivel país. Decían desde Acepar que llevó poco más de 50 días poner en condiciones, con una inversión de 400 mil dólares, decía el titular de la ANDE. De todas maneras, ya está en funcionamiento, se plantea al menos una producción diaria y también se habla de recarga de balones de oxígeno en caso de necesidad a futuro. Bueno, así estas condiciones. Nosotros fuimos hasta Villa Halles, puntualmente a la planta de Acepar. Conversamos con los obreros quienes estuvieron en el lugar y también estuvo el doctor Derlis León, director de Asuntos Estratégicos, mencionaba justamente esto. La producción de oxígeno a nivel local viene a colaborar, a ayudar dentro de esta necesidad que tenemos y solamente podría la producción de Acepar puntualmente para la producción de oxígeno medicinal un 10% de todo lo que necesitamos a nivel país. Lo que decía el director de Insumos Estratégicos. Contribuye bastante, contribuye bastante. Estamos hablando de un 10% de la necesidad que es un aporte muy importante. Para los puntos críticos es un aporte clave. Por ejemplo, vamos a llegar a Concepción desde mañana, vamos a llegar a María Auxiliadora, vamos a llegar a Curuguatil, Salto del Guairá. A medida que esto vaya presentando y se necesita cada nivel central como ahora, también vamos a llegar a estos puntos cercanos. Nosotros estamos hablando diariamente de casi solo el Ministerio de Salud, más de 42 toneladas, que sería una aproximada de 38.000 metros cúbicos. Todo el sistema de salud privado de IPS consume alrededor de 80 toneladas. La palabra falta es una palabra realmente muy, que hay que tomarla con muchas pinzas. Niveles críticos sí, porque llegamos siempre justos por el altísimo consumo que tienen estos hospitales. Bueno, esta situación crítica que mencionaba el doctor León se da en todo el país. Y hablamos también con el Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero. Él hacía mención a las cifras que produciría ACEPAR en la producción de oxígeno medicinal. 6.000 litros por día, 1.000 litros en esta primera entrega. También la posibilidad de aquí a dos o tres meses de recarga de balones de oxígeno. Y obviamente lo que mencionaba también, la distribución primero en Villa Halles. También se extendería esto a hospitales como la Costa Ñu, el Inerán. Y se habla la posibilidad también de una alta pureza en cuanto a la producción de oxígeno. Entre un 99.5 y lo que mencionaba también, Roberto. Ayer, la producción de oxígeno en ACEPAR ya se dio 100% de calidad del oxígeno. Lo que decía el Procurador General de la República en esta presentación y la entrega del primer lote, o por lo menos la primera carga de oxígeno de la planta de ACEPAR. La primera carga tiene 1.000 litros de oxígeno. La primera carga tiene 1.000 litros de oxígeno, que se va a ir primero al hospital del Chaco, porque ACEPAR está en el Chaco, y después al hospital de Acosta Ñu, porque siempre hay que recordar a nuestros héroes. Con estos 6.000 litros creo que puede satisfacer exclusivamente a Inerán y a otros hospitales sin problema alguno ya puede satisfacer con lo que se está produciendo diariamente. Costó muchísimo ponerla en funcionamiento. Hay tanques y filtros que tuvimos que limpiar con el aire a menos de 200 grados para poder limpiar el aire, porque acuérdense que esto es oxígeno medicinal, con una pureza del 99,5% se está obteniendo ahora. Ayer obtuvimos con una pureza del 100% y estamos en un grado muy importante de pureza de muy alta calidad.